Congregados en la Casa del Señor, para celebrar la Eucaristía que de suyo corresponde al viernes de la primera semana del tiempo de cuaresma, hoy primer viernes de mes, hoy encomendándonos al Sacratísimo Corazón de Jesús. Como toda la cuaresma estamos acompañando y haciéndonos acompañar por Jesús en su subida a la Ciudad Santa de Jerusalén, en su ida al desierto, en su preparación para la mayor obra de caridad que nadie pueda hacer, que no sea entregar su vida por aquellos a quienes ama. Todos estos días hemos ido leyendo libros diferentes. Hoy nos ha tocado en la primera lectura leer al profeta Ezequiel en el capítulo 18. Ezequiel habla en nombre del Dios verdadero, del Dios de Israel. Y hoy está hablándole al hombre que habita en ti, al hombre santo que habita en ti, al hombre pecador que habita en ti. O sea, hoy está hablando directamente contigo, lo que significa conmigo y con cada uno de nosotros en particular. Dice, si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia. Es todo un proceso, es que reconozco que pequé, es que me arrepiento de mi pecado, es que cambio mi conducta y comienzo a ser mejor persona. Todo un proceso de conversión. Si eso sucede en mi vida, a pesar de mi pecado, ciertamente viviré y no moriré, dice el Señor a través de la voz del profeta Ezequiel. Si el hombre vive ese proceso de conversión en su vida así tal cual, no me acordaré de los delitos que cometió, vivirá a causa de la justicia que practicó. Dios se va a fijar más en la justicia practicada que en el pecado cometido. Pero tengo que haber conocido el amor de Dios, haber pecado contra ese amor, haberme arrepentido de ese pecado, tener un deseo sincero de cambiar mi conducta, cambiarla y ser mejor persona. Sería el proceso de conversión completo. Pero también me está hablando a mí que no soy tan pecador, pecadores todos, en mayor o menor medida, pero le habla al yo no tan pecador y me advierte, cuidado, no te engrías, no pienses que por estar cerca de Dios y cumpliendo con los preceptos ya te vas a salvar. Porque si el justo se aparta de Dios y cometa iniquidad, por su iniquidad, entonces será condenado. No se tomará en cuenta la justicia que hizo, sino el pecado que cometió. Cuando Ezequiel dice eso, hay una reacción de parte del pueblo. ¿Cuál es la reacción según la primera lectura? Oye, pero qué injusto es Dios. No me gusta el proceder de Dios porque fíjate yo que viví toda la vida amándole, conociéndole, sirviéndole, predicando su palabra y porque cometió un pecado ya me va a condenar. Tiene un sentido. Tú sabes lo que es haber conocido a un Dios tan bueno, tan amoroso, tan fiel, tan diligente. Haber conocido todo lo que ese Dios ha hecho por ti y por mí. Y simplemente por una aventura pasajera, por una mentira del demonio, por un engaño y trampa de la vida, abandonamos, rompimos esa amistad y nos fuimos del lado del enemigo. Pero claro que Dios tiene que estar bien dolido por darle un sentimiento humano a Dios, ¿verdad? Bien dolido por nuestro pecado. Es que lo conocí, viví en su casa, en sus atrios, conocí su misericordia. El demonio me calentó el oído como hizo con Eva y yo dejé a Dios por el pecado. No hay perdón para un almacen. Pero en el fondo, fondo, Dios es misericordioso. ¿Dónde ejecuta su misericordia? En la primera parte del texto. Yo fui un hombre bueno, yo caí en pecado. Pero ¿qué dice el texto del hombre que cae en pecado cuando el texto comienza? Que si se arrepiente de su pecado, que si paga penitencia por su pecado, que si cambia su conducta, vivirá para siempre. Pues cierto es que si peco contra Dios y no me arrepiento, no veré su rostro. Cierto es que si peco contra Dios y me arrepiento y cambio mi conducta, veré la misericordia, el poder y todo el amor que Dios tiene reservado para mí desde el principio de la creación. Cuando lees este Salmo responsorial, perdónanos Señor y viviremos. Otra vez decimos lo que hemos dicho todos estos días. No es un acto de magia. No es que yo le pido perdón a Dios y ya viviré. Otra vez es el proceso completo. Es que le pido perdón con sincero arrepentimiento, con dolor de corazón. Es que pido perdón con deseo de cambio de conducta. Recuerden aquello de propósito de enmienda que nos deseaban en la catequesis. Que tengo un propósito de enmendar mi falta, de corregir mi falta. Que voy a pagar justamente mi penitencia y que voy a cambiar mi conducta hacia una conducta de santidad. Luego el salmista lo que hace es invitándonos a que del abismo del pecado en el que nos estamos acostumbrados a vivir, invoquemos al Dios de la misericordia para que se derrame misericordioso sobre nosotros. Luego cuando ves el Evangelio que hemos leído hoy, hay un sentido particular junto con la primera lectura. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Eso es lindo. Porque Jesús está diciéndonos en el comienzo que los escribas y los fariseos también podrían entrar en el reino de los cielos. Que su justicia es buena. Pero me está exigiendo a mí y a ti que la nuestra sea mayor que la de ellos, mejor que la de ellos. Es que a veces pensamos en escribas y fariseos e inmediatamente pensamos en hipócritas, traicioneros, pecadores, miserables, cochinos. No, espérate, eso no es real. Los escribas y los fariseos eran religiosos, hombres y mujeres serios de Dios, conocedores de la ley, y temerosos de Dios, cumplidores de la ley. Que a veces exageraban, exageraban. Que en ocasiones cambiaban los preceptos a su conveniencia, cambiaban los preceptos a su conveniencia. Que no siempre cumplían con lo que Dios pedía, no siempre cumplían con lo que Dios pedía. Sí, y tú y yo, ¿qué? En ese caso también seríamos perfectamente fariseos si escribas. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Su justicia es buena, decía Jesús, pero no tan buena. La de ustedes tiene que ser mejor. Y luego nos va a decir exactamente cómo es que él quiere que esta justicia sea mejor. A los fariseos, y a los escribas, y a los saduceos, y a los serodianos, y a todos aquellos grupos políticos y religiosos, se les dijo de parte de Dios por la boca de Moisés, y también de Josué, si quieres, se les dijo que ellos tenían que hacer cosas básicas. No matarás. Y el que mate será llevado ante el tribunal. ¿Por qué Moisés dijo eso? Bueno, ¿por qué Dios dijo eso a través de Moisés? Porque en aquel tiempo de barbarie, donde Dios no se conocía ni su misericordia, matar era algo cotidiano. Siempre decimos, ¿qué decía el mandamiento? Tienes que amar a los de tu tribu, a tu gueto, a tus hermanos, a tu comunidad. Pero a los de la otra comunidad, ¿tienes que amarlos? No, los puedes odiar. Y si se meten contigo, y si quieren burlar de ti, y te hacen daño, ¡mátalos! Y así vas a honrar tu honor. Pues ante un mandamiento como ese, ante una idea concebida como ese, Moisés tiene que empezar por la base. Mira, eso no está bien. Si no tienes a Dios en tu corazón, eso está bien. Sé permisivo. Haz con tu vida lo que te dé la gana. Que cada quien haga lo que le dé la gana. Eso, si no tenemos un Dios de amor. Pero teniendo un Dios de amor, esa no puede ser la norma. La norma tiene que ser conocer lo que ese Dios de amor manda a cumplir, y cumplirlo. Y la ley del amor de Dios prohíbe matar en todas sus instancias. ¿Por qué prohíbe matar? Porque el mandamiento principal es el amor, el no a la muerte. Y si el mandamiento principal es el amor, no podemos matar ni a los enemigos. Inclusive el mandamiento nos va a llamar a amar aún a los enemigos. Y si yo amo a alguien de verdad, ¿qué quiero para ese alma? Que no se pierda. Y si no quiero que las almas de la gente que yo amo se pierdan, tengo que mostrarles el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino del amor, del perdón, de la misericordia, del arrepentimiento, y de la vuelta a la casa de papá. Por lo tanto, la permisividad no funciona en ninguna de las áreas. Lo que está mal, está mal. Y no se vale decirle a nuestra gente que cada uno puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Justamente por esos preceptos de permisividad es que estamos como estamos. No puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Con tu vida puedes hacer una de dos cosas. O salvarte o condenarte. Y los que creemos en Dios, en la forma en que cada uno crea, y los que creemos y esperamos en la salvación, tenemos normas, tenemos mandamientos, tenemos orden, tenemos disciplina, y tenemos un montón de reglas que cumplir. Porque en la calle, si voy conduciendo un carro, tengo que conocer todas las leyes de tránsito y cumplirlas. Si no, no puedo conducir en las calles del país. Lo mismo es en la vida. Si quiero pasar por la vida y conducir mi vida bien, tengo que conocer todas las leyes de convivencia y cumplirlas. El que cada uno haga lo que le dicte su conciencia y lo que le dé la gana, no es parte de la ley del amor de Dios. Y hoy Jesús es clarísimo, especifica eso perfectamente bien. Yo te digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Ese texto, hoy día podríamos decir, wow, Jesús es inclusive, incluye a todo el mundo. Sí incluye a todo el mundo. Jesús no excluye a nadie. Hay una ley con Jesús donde todos somos iguales. Ahora, el que nos incluya a todos dice que todos se van a salvar. No. Todos están incluidos en el plan de amor de Dios. ¿Quién se va a salvar? El que cumpla con el plan del amor de Dios. El que no decidió por su condenación y se condenará. Pero a ti y a mí nos toca como católicos prácticos y buenos cristianos insistirle a la gente, no obligar a la gente, insistirles con un testimonio de vida más que con mil palabras que conozcan, amen, cumplan, obedezcan la ley y a través de ella salven sus almas. ¿Cómo termina tan bonito este evangelio? Si al momento de presentar tu ofrenda ante el altar recuerdas allí mismo que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda sobre el altar vete reconcílate con tu hermano luego vuelves y presentas la ofrenda. En mi campo se dice más claro no canta un gallo. Jesús te está diciendo que el camino más fácil para llegar a Dios es tu hermano tu hermano que por ser bautizado en él también habita un Cristo vivo y aquel que no es bautizado necesita de ese Cristo y se lo deberías intentar por lo menos presentar no con mucha palabrería con un verdadero testimonio de vida. Cuando estés ante el altar de Dios examina tu vida y recuerda aquel texto evangélico importante porque tuve hambre y me diste de comer porque tuve sed y me diste de beber porque fui forastero y me hospedaste estuve desnudo y me vestiste en la cárcel y fuiste a verme enfermo y fuiste a visitarme ¿cuándo hice eso? cuando lo hiciste por uno de estos mis pequeños tú eres responsable de tu hermano desde el Génesis le dijo Dios a Caín tú eres responsable por tu hermano y su sangre derramada en la cruz clama a mí por justicia Señor ¿cuándo yo no hice eso? cada vez que no lo hiciste por uno de los pequeños no lo hiciste conmigo cuando no educaste cuando no formaste cuando no corregiste cuando no llevaste a la gente a Dios fuiste también cómplice de su condenación entonces hagamos pacto y alianza con Jesús sabiendo que cada uno es libre piensa y siente como quiere pero sabiendo que tengo una responsabilidad de hacer que la gente piensa y sienta con Jesús porque Jesús es el camino perfecto hacia la salvación pide a Dios en esta noche santa que el Espíritu de Dios con poder descienda sobre ti y sobre tu casa se quede a habitar allí y desde allí dirija la vida de todos si lo hacemos así solo nos falta repetir busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura con su justicia